Estamos aquí, vamos a hacer el primer rescate después de toda la cuarentena esta. Es localizada una bastarda bastante medianita, ¿vale? Y nada, está aquí delante y nada, voy a coger, voy a bajar con la escalera y a abrarla enseño. Bueno, pues mirad, está aquí, ¿vale? Voy a levantar esto de aquí. No la vemos porque se ha escondido. Se ha metido abajo de la piedra esa. Pues nada, voy a bajar y a la otra saco. Voy a pillar al papi. ¡No, Rubén! ¡Hala! ¡Una hembra! ¡Una hembra! ¡Una bastarda! Estamos ahí en agua. Ha sobrevivido porque había una piedra que la mantenía fuera, ¿vale? Y nada, bastante bonita. Y ahora vamos a parar un momento para que quiero que la vea a mi hijo. Y ahora os enseñamos la liberación. Se la está enseñando a mi hijo y demás. Está caballada. Escuchadla. Vale, me ha cagado un poquito por ahí. Pero bueno, mirad por abajo como son. Como digo una culebra bastarda, ¿vale? Es muy fuerte. Confundible. Con esa cara. Y nada, pues tiene unos 80 centímetros más o menos. Y nada, vamos a darle aquí liberación. Nada, ahí la dejamos ya. Y nada, vamos a darle aquí.